Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 43 Y en esta ocasión Jidai Asasi nos toca enfrentarnos a LBT Es una alianza recientemente creada hace unas 4 o 5 temporadas más o menos Que estaba enfocada, y de hecho el líder de esta alianza es Ludentators creo Es un youtuber también, está enfocada enteramente en guerras y modo competitivo prácticamente Bueno, sabíamos que iba a ser una guerra difícil, sobre todo porque ellos en su primera guerra Creo que habían hecho solamente una baja, entonces es una alianza increíblemente poderosa Sobre todo en esta temporada, así que pues bueno, nos tocaba el camino 2 en esta ocasión Bajarnos a este Wiccan, nuevamente la Trinidad Divina nos tocó llevar en esta guerra Y déjenme decirles que casi casi a Hércules lo tenemos nada más para sinergia Bueno, bajamos ese Wiccan sin problema alguno y nos tocaba bajarnos a Spot ¿Y por qué por sinergia? Porque incluso contra este Spot pude haber utilizado a Hulk Pero dije, no, vamos a darle oportunidad a Hércules en una pelea ¿Por qué? Porque pues bueno, es Hércules y es rango 5 Entonces Hércules es una muy buena opción para bajarse al Spot Puedes quitarle las cargas de manchas para que no gane cada vez que lo golpeas Después de un especial 1, o bueno, después de una animación de especial de él Y pues sí, aparte gana sentido certero, lo cual puedes llegar a ignorar En dado caso que consiga más de 5 cargas de manchas, ¿no? Y pues bueno, al final no activé suicidas para estas primeras peleas Porque no lo creí necesario Y pues bajamos a ese Spot, única pelea de Hércules Hace su aparición como en todas las guerras Y pues bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Manthing Si se pudieron ver dado cuenta, en la primera pelea nos tocó Bueno, utilicé yo Potenciador de Invulnerabilidad No por la pelea de Spot, sino por esta que me tocaba, ¿ok? Esta pelea, como yo llevaba sinergia de Silver Surfer Que me vuelve inmune a las ventajas En este nodo, si tú no ganas ventajas O eres inmune a alguna ventaja a la que vas a activar Pues va a tener infinitamente, prácticamente un acopio de poder el defensor Por lo cual va a ser prácticamente un poder a raudales Como ustedes pueden ver, que constantemente está ganando poder A pesar de que no tiene, no gano yo ventajas Él gana ese acopio de poder Y pues cargó el especial 3 Entonces ya estaba yo con la idea de que podía suceder esto Por eso es que activé Potenciador de Invulnerabilidad Y pues el especial 3 del Manthing la verdad no hace nada Entonces conseguimos nuestro especial 3 nosotros Vamos a entrar en Radiación Gamma Por lo tanto nuestro daño va a incrementar considerablemente Y aquí es prácticamente, se acabó la pelea ¿Por qué? Porque a pesar de que gana Regeneración Por la Maestría de Despair no se va a curar Y pues sí, al final un golpe crítico de 42.000 de especial 1 ¿no? A su madre Bueno, ahora sí ya había activado suicidas Porque como ustedes saben estamos yendo por la fotón en arena Por lo tanto tenía que tener Maestrías de Suicidas activas Y pues dije ok, las peleas restantes las puedo hacer con Maestrías de Suicidas Y no creo que haya problema alguno Entonces nos potenciamos Activamos Potenciador de una Barra de Poder Para tratar de agilizar esta pelea con Mordo No lo activé exclusivamente para esta pelea En esta pelea realmente no necesitaba ningún potenciador Sin embargo lo activé Porque quería tener este potenciador activo para mi última pelea Bueno, la pelea del subjefe De la sección 2 en el 46 creo Que era Kindred Entonces sí Un especial 2 Lo mandamos casi al lobby a ese Mordo Y pues listo Finiquitado Cuestión de 30 segundos bajamos a ese Mordo Sin problema alguno Hulk incluso con su sinergia Pues es increíble Porque pues lo vuelve inmune a las ventajas Y prácticamente neutraliza el camino 2 De la sección 2 Entonces la misma historia con Doom Lo único con Doom es que Pues su especial 1 Puede ralentizar un poco la pelea Porque pues tengo que esperar a que se le quite el aura de Hazaret Para que pueda yo aturdirlo prácticamente Entonces sí Nada más hay que tener mucho cuidado Entonces aquí yo lo que estaba intentando hacer Era que me tirara su especial 1 Nuevamente esperar el aura de Hazaret Porque de todas maneras todavía tenía 10 furias Le cargué de nuevo el especial 1 Y dije ok Ahora sí Ya está el escenario perfecto Para poder activar nuestra radiación gamma Lo tiro Voy a conseguir mis 15 furias Y justamente cuando termine la animación del especial 3 Va a terminar su especial 1 Ya no tiene la carga Y ahora sí Unos con combo de 5 Se murió Y ya no fue necesario ni siquiera utilizar ningún otro especial Curamos al Hulk Porque teníamos una pelea importante La más importante a mi parecer En esta guerra para mí En mi participación Y pues Kindred nuevamente Por tercera vez consecutiva Y en un nodo diferente En estas 3 últimas guerras Nos ha tocado bajarnos a Kindred En nodos distintos Y pues bueno La estrategia era la misma Tratar de que él consiga su especial 2 Que es más fácil de golpearlo Cuando termina su animación Para pausar las desventajas Tiro mi especial 2 Le hago muy buen daño No fue tanto daño como suele ser Porque no tenía mi radiación gama activa Tiro el especial 2 de nuevo No consigo una barra de poder Por lo cual eso Me terminó dejando de generación Porque pues me rutea Activa su habilidad Y pues perdí algo de vida A pesar de tener resistencia de generación Pero pues nada del otro mundo Bueno Nos costó un poquito más de orbes de vida Y ahora teníamos que bajarnos a Sasquatch En el nodo 48 Este Sasquatch Es complicado Y pues bueno Es un Sasquatch Creo que rango 2 Si no me equivoco Tiene 86 mil de potencia Imagínense Una locura Mi estrategia Aquí era la misma Conseguir dos barras de poder Tirarlo Y pues realmente La regeneración de Sasquatch No me preocupa En lo más mínimo Porque les digo Tengo desesperación En 3 de 3 Y aparte Dejo demasiadas desventajas Lo único que tenía que tener cuidado Era el fallo Que como ustedes vieron Se activó Siempre y cuando esté yo pendiente No va a haber problema alguno Y también El acopio de poder Porque en este nodo Como ustedes pudieron ver El tiró especial 2 Y recuperó sus dos barras de poder Eso se debe A una interacción En el nodo Y una interacción En la habilidad de Sasquatch Como tal Porque Recupera cierto poder de vuelta Y aparte también La habilidad de Sasquatch Le permite recuperar Poder de vuelta Cuando está en Rabia O sea que tiene la ira De Tanadek Activa Y pues bueno Le dejé 10 vulnerabilidades físicas Aquí dije Ok Creo que ya se va a morir Tiro mi especial 1 Y Pues bueno Aturdimiento infinito Listo Le dudé al principio Como ustedes pudieron ver Porque me quedé parado Así de que Será Será que le dé Será que no le dé Y bueno Ahora nos tocaba La última pelea Nos tocaba bajarnos A Mangok En el nodo 54 Active el potenciador De una barra de poder Dije Bueno vamos a activar ese Porque tengo Un poquito más Y todavía no ha Reclamado La compensación Que nos mandó Kabam Entonces Dije bueno Para estar a la par Con el potenciador De vulnerabilidad Tal vez potenciador De vulnerabilidad Habría sido más seguro Porque pues En esta pelea Si te utiliza Especial 2 O especial 3 Se puede complicar Bastante Y pues bueno Afortunadamente para mi El Mangok Estaba haciendo Muy cooperativo Estaba tirando Especiales 1 Luego luego Cuando los conseguía Entonces estaba a punto De conseguir mi especial 3 El consigue Su imparable Y el imbloqueable Entonces aquí tengo que esperar Interceptar con un especial Le quito el imparable No le hace tanto daño Ese especial 2 Aparte de que es un Mangok Rango 2 También Entonces dije bueno Vamos a tirar El especial 1 Cuando Consiga mi Gama Y aturdirlo Eternamente Entonces aquí Tiro mi especial 1 Lo aturdo infinitamente Y ahora si A golpear Me preocupaba un poco La duración De mis furias Porque no estaban Durando tanto Se estaba empezando A durar menos El aturdimiento Y yo dije ok Creo que no me va a dar Tiempo de poder Matarlo en esta rotación Dije Uy 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 Vean nada más El aturdimiento Cuanto dura Y yo dije ok El próximo aturdimiento Ya no va a durar nada Y si Dicho y hecho No duró nada Pero tenía 20 De 20 vulnerabilidades físicas Que cuentan Como desventajas Y como yo tengo La maestría de Tiranía Activa Esta reduce Un 33% Creo Si Hasta un 33% De daño Del especial 3 Por lo tanto No recibí Tanto daño Como tal Pude tanquear Lo suficiente Y listo Finiquitado Ese mangok Y bueno Antes de irnos Como ustedes Pudieron haberse Dado cuenta En la guerra Había un Hulk Medio Sin dúplica Y con dúplica Y pues Vean nada más Este pool Amigos Se los quería dejar Para que lo vieran Porque Me sentía yo Con suerte Ayer mismo Y dije Ok Vamos a abrir Un cristal De 7 estrellas Ya que completé Gracias al calendario Y dije Bueno vamos a ver Que nos dan Wiccan Y no Se paró En Hulk Y yo así de que No lo puedo creer Yo ya quería duplicar A Hulk Sobre todo porque En VGs Ahora ya va a tener Uso como defensor Y dije Una locura Que increíble El luchador Y pues bueno Al final Esa fue mi participación En esta guerra Por eso es que Pudieron ver a Hulk Con estrellas amarillas Y luego plateadas Porque lo duplicamos Y al final amigos Terminamos perdiendo Esta guerra Como les dije al inicio LBT venía De una Bueno la guerra anterior No les fue tan bien Pero igual la ganaron Y la primera guerra Ellos hicieron una participación Increíble De una baja En esta ocasión A nosotros Nos hicieron dos bajas Esta alianza Está potente En esta temporada Promete bastante Y pues ni modo Nosotros cometimos Muchísimos errores Sobre todo al inicio En mi grupo Luego llevábamos Como 15 nodos Y ya llevábamos Tres bajas O sea prácticamente Desde el inicio De la guerra Ya la habíamos perdido Porque ellos solamente Murieron dos veces Así que pues ni modo Son cosas que suceden Errores humanos Tratar de mejorar Nada más que decir Nosotros estamos cumpliendo Con nuestra participación Estamos haciendo peleas Increíbles Bastantes Y no hemos muerto Así que pues bueno Bueno chavos Esto ha sido todo Por el video Nos despedimos De esta primera semana Con dos victorias Y una derrota Vamos a ver Que nos depara En el futuro De esta temporada Y pues bueno chavos Ya saben que si les gustó Se pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo uso el video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video De guerras Cuídense mucho Bye